Ven esos perros que sigan ladrando, eso es señal de que tanca va al ganto. Ven esos perros que sigan ladrando, eso es señal de que... Vámonos. Quedó el Trujillo. Qué más agrada, qué más agrada. Oye, ¿de allá? No te lleguen, gente, que te compré ese pago. Próximo. Vamos allá. Vámonos, ven. ¿Dónde están? A la paz. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Quedó el Trujillo. Quedó el Trujillo. Ven. ¿Qué? ¿Cómo? Tiene la intelligentidad. Gracias.